¿Cómo vender por internet de forma segura? Conocer los tipos de estafa digital te ayudará a evitarlos. Estos son los más comunes. Pago con cheques sin fondos. Después de pagarte, te cancelan la compra y piden un reembolso. ¡Cuidado! Revisa que el abono aparezca como saldo disponible. Si sale como saldo contable, el dinero podría no existir al estar vinculado a un cheque que rebotará. Falsos yapeos o transferencias. Usan imágenes falsas para hacerte creer que ya te pagaron. Phishing o smishing. Te envían un correo o SMS con un enlace. Suelen decirte que ganaste un premio, que hay problemas en tu cuenta, etc. Phishing. Llamadas telefónicas para solicitarte tus datos o dinero. Robo de tus redes sociales. Fingen ser un conocido o empresa para que les envíes un código o entres a un link. Al hacerlo, roban tu cuenta y te exigen dinero para recuperarla. ¿Cómo prevenir estas estafas? Usa el método CLAVE. C. Comunicaciones inusuales. No brindes datos confidenciales a través de llamadas, SMS, WhatsApp o redes sociales. L. Links y correos no confiables. Nunca hagas clic en links de correos o mensajes sospechosos. A. Actualiza tus contraseñas frecuentemente. Además, evita usar claves fáciles de adivinar, como cumpleaños, teléfonos o números consecutivos. B. Verifica la autenticidad. Cuando te paguen o envíen mensajes sobre transferencias, revisa tu cuenta y asegúrate de que los depósitos aparezcan como saldo disponible. Si recibes un mensaje, comprueba la identidad de la persona por otro medio. E. Escucha a los profesionales. Si tienes dudas, habla con tu institución financiera. También puedes unirte al grupo de Facebook de Alerta Fraude. E. Escucha a los profesionales.